Muy buenas chicas chicos, soy JNM, bienvenidos a ETS2 Bueno chicos, hoy os traigo un camión nuevo y sería lo que es decir un Volvo F88 Bueno, para empezar lo primero que vamos a hacer es ir al concesionario Volvo Tenemos uno en Alemania, comprar en línea y nos sale el primero, Volvo F88 Short Cap Vale, es este camión de aquí, vale 28.196 de serie Vamos a proceder a tunearlo, modificarlo un poquito Se puede modificar de muchas, muchas maneras, según he estado viendo lo que es decir en la página del mod Bueno, empecemos, cabinas, tiene dos cabinas, esta y esta Vamos a dejar esta grande porque tiene pues un poquito más de espacio Y creo que será mejor, luego tenemos aquí, bueno, diferentes tipos de ejes A ver si los podéis ver bien desde esta vista Sería el doble eje, un eje, doble eje, el 6x4 Luego tenemos aquí pues para llevar lo que es decir una caja Que se puede poner que realmente, bueno, pues esto ya los que tenéis el juego lo vais modificando Bueno, mirad, os voy a enseñar como quedaría con una caja, vale Pondríamos la caja Y luego tendríamos que ir a pintura para pintarlo de algún color Creo que este, este lo he visto, lo que es decir en la página del mod Queda muy, muy chulo Queda muy guapo Pero el objetivo de hoy no quiero llevar lo que es decir un camión con caja Entonces lo que voy a hacer va a ser eliminar esto Y poner un eje de 6x4 Vale, ponemos un eje de 6x4 Motor, el más potente de todos 330 caballos A 1300 newton metros Que no está nada mal Vale, caja de velocidad Me la voy a jugar Voy a llevar 8 velocidades, vale chicos 8, 8 velocidades voy a llevar Sé que tiene una de 16 Pero no sé configurar 16 velocidades en esta palanca ahora mismo Entonces lo voy a dejar así Vale, interiores Tenemos, mirad el interior, eh No está nada, nada mal Tenemos ahí el Evaluna eléctrico Aquí le tenéis 100% Y nada, la palanca de cambio la tiene lo que es pegado Lo que es decir al asiento Muy pegadita Acelerador El freno juntos El embrague aquí No está nada mal el camión Eh... Bueno, pues vamos a proceder a ver cuáles son las modificaciones Vale, este sería azul, negro o tipo cuero Bueno, no sé Un color tipo antiguo Yo voy a seleccionar negro Porque me gusta un poquito más Y... Nada, a ver que... Que modificaciones le podemos hacer Pintura Según le pintéis Se pinta también por el interior Estoy dándome cuenta que ahora El interior en negro Antes era rojo Eh... Así que hay que ver un poquito Lo que es decir la pintura que se pone Tenemos esta en blanco Esta de aquí ¿Qué más tenemos? Esta Que no la había probado Y... Yo creo que ya está, ¿no? Vale, estoy por llevarlo Naranja no Tan naranja no El rojo me gusta Pero... El problema que tiene el rojo Es el... Lo que os digo Se pone todo rojo en el interior Vale, voy a llevar esta Esta lo que es de color amarillo Que es bastante típica de... De esta época Este camión tiene... Pues no sé ¿De qué año es? De los 80 o así, ¿no? Este camión tiene muchos años Muchísimos Bueno, modificaciones Vamos a ver Modificación Las llantas no las voy a modificar Voy a modificar las ruedas En este caso Voy a poner las... Elemental Es que las Michelin Las Runner Mmm Pues mira que no me llaman la atención Así que voy a dejar las de serie No me llaman la atención, chicos Vale, esto se puede pintar Lo dejamos pintado La parte trasera Podemos poner las faldillas Tenemos aquí Vieja escuela Volvo Muy, muy bonitas Me ha gustado Me ha gustado ese detalle Este detalle me ha gustado mucho Tenemos aquí para poner la rueda O como un gancho para enganchar Vamos a poner la rueda Vale, espero que no me dé Ningún tipo de problema Ahora ya que sé que El... El... Tema del camión Es un poquito amarillo Tal vez las llantas Las debería de poner En color amarillo Un poquito más naranja Vale, yo creo que por ahí Le hemos dado al color Vale, otra llanta Pintada También A ver si consigo el mismo color Parecido Un poquito más clarito A lo mejor Ahí Y la llanta delantera Igual La vamos a pintar Y que sea Igual Naranjita Un poquito más oscura No tanto No tanto Vale, yo creo que Mira, que casi, casi Lo vamos a dejar así Vale, las ruedas He dicho que las iba a dejar Normales Las dejamos normal No voy a poner ninguna otra Esto de aquí Son faldillas Vale, mirad Podemos ampliar Lo que son unas faldillas Aquí se puede ampliar algo Vale, esto Ah, una cubierta Pues mirad Vamos a dejar esta cubierta Que está bastante chula Y también podíamos modificar aquí Tuvo de escape Vale, yo creo que este tubo de escape Va a haber bastante de esta época Le vamos a dejar Y A ver Esto que modifica El color Nada más Nada Lo dejamos así Esto no se puede modificar Los retrovisores Los vamos a dejar de serie Y ahora viene lo bueno Vamos a modificar Volvo vieja escuela Ahí está Vamos a poner Este Este Matrícula Lógicamente Para choques No voy a No voy a modificarlo Esto de aquí Me ha parecido muy No sé Como muy exagerado Chicos Es como muy No sé Le da otro aire Pero No un aire ¿Cómo decirlo? No un aire muy bueno Que digamos A ver ¿Qué más podemos poner por aquí? Vale Esto lo podríamos pintar Lo dejamos transparente Letrero de Volvo Pintado Oye Pintado Queda bien Lo voy a dejar en negro Y la parrilla Que podemos modificar Y ponerle pues El tema de De las cosas que Que Bueno Que tenemos por aquí ¿Sabéis? En el tema de 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 Ah Del DLC De De tema de Tune y todo eso Vale Esto ya lo hemos modificado Creo No Es el depósito Esperad Vale Depósito también se puede pintar Vale Vamos a poner el depósito redondo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es el tema para Lo de las piedras No Esto no lo ponemos ¿Vale? Queda un poquito feo Cortinas Azules Marrones O grises Vamos a dejarlas así Vale Tenemos aquí el parasol La parte de arriba Vale Esto es la litera Esto es interior Esto es una litera interior Vale Se ve ahí arriba Vale Se ve ahí Ahora la vemos ¿Vale? ¿Qué más? Esto de aquí Que sería Para poner Creo que es Es que no sé Si se abre O no se abre Creo que no se abre Que está fijo Y luego tenemos esto Que sería el spoiler Tendríamos esta de aquí Volvo Y esta otra Que es Bueno pues Para como Tema de meter Tema de De cosas Voy a poner spoiler De Del tema del camión Y creo que ya está Modificado al 100% Creo que no me he dejado Nada por modificar Salvo las ruedas Que las voy a dejar así Y nada chicos Tenemos nuestro camión 49.128 euros Lo compramos Lo compro Lo vamos a mandar Al garaje de Calais Ahí está Y directamente Lo que tenemos que hacer Es gestión de camiones Bajar abajo Que estará el último Volvo F88 Conducir Vamos Y ahora Cuando estemos Lo que es decir En el tema Bueno ahora me sacará En Milano Vamos a hacer un viaje A otra zona Vamos a buscar una ruta Una carga Y vamos a conducir Pero antes Os quiero informar A las personas Que estáis viendo este vídeo Que no sé que ha pasado Con Torino Está mirando el mapa Y ahora se llama Turin No sé por qué motivo Pero mirad Está todo modificado Esto se debe a la actualización Nueva que ha habido Y Y bueno Pues como estáis viendo Me falta por recorrer Muchos cachitos Ahora por ahí Por esa zona Y No sé Me ha sorprendido Que no estuviera ahí Porque además La ruta que Que os decía En el convoy Era salir de De Torino Que es aquí Bajar por aquí Y coger toda esta carretera Para ir subiendo Para arriba Así que no sé No sé No sé Ha sido un poco raro Bueno Vamos a poner una mercancía Mercancías Algo que sea abierto Algo que sea de tema De Esto no va a poder 44 toneladas Oye Me la juego Y le meto 44 toneladas A 330 caballos de potencia Me la juego Vamos a ver si puede con ello Vale Seleccionar Continuar Y ahora Lo que sí tengo que hacer Es con la cámara cero Hacer un viaje Ya sabéis Lo de la cámara cero Lo configuráis Tenéis vídeos Liga tiene un vídeo En el que explica Cómo configurarlo Vale Vamos a ir hasta esta zona Para conseguir Lo que es decir La caja Tenemos que ir volando Lo que es decir En el tema del mapa Esto normalmente Lo suelo hacer Mirad Os lo digo No sé qué le han hecho A la ciudad de Torino Que es que le han modificado Algo No sé No sé Sí porque Torino es Porque aquí es donde yo Finalizo los convoys Siempre que venimos aquí Y no sé Ahora se llama Turis O Turín No sé por qué motivo Pero bueno Pues así es Vale Tenemos que ir por aquí Por aquí Y se supone Que en un momentito Deberíamos estar En el Donde tenemos que coger La mercancía ¿Por qué vengo volando Y no conduciendo? Muy sencillo Para ahorrar un poquito De tiempo Lo que es decir En el tema del vídeo Ya sabéis Que cuando pruebo Los mods Bueno pues No me gusta estar Tardando ahí Mucho tiempo Para Para una cosa ¿Dónde está la mercancía? Tiene que estar Por aquí Vamos a ver Un momentito Ponemos esto aquí En la empresa De aquí atrás Vale pues Como está ahí Vamos a aterrizar aquí Como se suele decir Bajamos un poquito Ponemos el camión Entramos dentro Madre mía Pedazo de camión Muy muy bonito Vale Procedemos Contacto Arrancamos A ver como suena Bueno sonido Bastante bueno Ahora la cosa Va a ser Si Si este camión Con 330 caballos Va a poder Con esta Pedazo máquina Son 44 toneladas Eh Esperad 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 Que tengo que ir para atrás Que tengo que coger la mercancía La tengo que seleccionar primero Ya me iba a engancharla Ahí Todo feliz Vale Tarda un poquito Puede ser por el tema De los mods Por cierto chicos Este mod Le tenéis en la descripción Son tres mods En total Tenéis que instalar Los tres Para que funcione Bueno Para que funcione Para que tengáis Lo que es decir Todas las cosas Que estáis viendo Lo que es En el tema De las pinturas Y todo Vale Vamos a hacer el enganche Ya Vale No tengo el enganche avanzado En esta cuenta A ver si lo pongo No sé por qué No le tengo aquí instalado Por cierto chicos Vamos a probar Qué tipo de trompetas tiene Bueno Pues No son una maravilla Bueno Que le cuesta Que le cuesta Bastante Bueno Pues esto es una mercancía De la vieja escuela Vale Voy a dar un poquito Hacia atrás Es que no me va a dar No me va a dar el giro Vale Vamos a dar un poquito Hacia atrás Una gotita Le está costando Una barbaridad Girad Hay que no sale Hay chicos Que no sale Que no tiene fuerza No tiene fuerza No tiene fuerza Está pegando brincos Pero no tiene fuerza Ostri Vamos a parar Que pare la caja De dar botes A ver si lo saco De aquí Lo primero Vamos Le tengo al límite De que se cale Vale Vale chicos No tengo casi dirección Me va a costar Me va a costar Sacarle de aquí Oye pues Tenía pensado hacerlo Quiero decir Un vídeo así rapidito Pero no Va a estar guapo Va a estar guapo Va a ser un vídeo largo Pero va a estar muy muy guapo Vale Pongo emergencias Y vamos a ver Si le puedo sacar No sé yo si le voy a poder sacar Va a estar difícil Pero lo voy a intentar Vamos Vamos Como le cuesta girar Vamos Vamos sin parar Que le sacamos No, 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 no No te voy bien para ese lado Es que no sé Si tengo sitio Para darle la vuelta Estoy pensando En dársela fuera Se la damos fuera Se la damos fuera La vuelta Que no golpeé con ningún árbol No, no me da la vuelta Vale Voy a poner el bloqueo diferencial A ver si Lo activa Y le voy a intentar Dar la vuelta ahí Que no sale Eh, chicos Que le estoy Le estoy pisando a tope Como nos pilla un puerto de montaña La que vamos a liar Y por cierto La dirección la tengo Totalmente girada Y va recto Está levantado Vale Vale, a ver si no me la lía la caja Pesa mucho, eh Pesa mucho Esta mercancía Con este camión Esta mercancía Con este camión Ya os digo yo Que va a ser Muy, muy difícil Si consigo darle la vuelta Podremos salir Vamos, chiquitín Que tú puedes Vieja escuela A ver si demuestran Que la vieja escuela Es mejor que la nueva Con 330 caballos Vale Es que se va recto Vale Vamos a girar aquí Un poquito A ver si le podemos Girar un poquito Más la carga Uff Va a costar, eh 20 minutos Solamente preparar el camión Y empezar a modificar Vamos, chiquitín Que confiamos en ti En que puedes Venga, gira Es que no le queda nada Chicos Es que os lo juro Venga, venga, venga Que salimos Vamos Vamos, gira Un poquito más Un poquito más Que salimos ya Vale Voy a echar una gotita Hacia atrás Y deberíamos de poder salir Bueno, chicos El mod está muy bien Porque ahora mismo En tema de sensación De realismo Mola Porque me está costando Un montón Lo que es empezar a conducir Pero es que se levanta Se levanta de adelante Como estáis viendo Se va recto Solamente gira Cuando Cuando piso el embrague Vale Vale, libramos el cartel Empezamos ruta Sin dirección Cambio sin dirección Wow Va a ser muy, muy difícil Hacer la ruta Os digo, os digo Chicos Voy a tener que anular la carga Voy a tener que anular la carga Me he deslizado Me he deslizado He cogido una carga Que no Este camión no puede No tiene puerta No tiene No tiene Un eje suficientemente bueno Para Para llevar esta mercancía Me estoy subiendo al bordillo Oye, pero tira Eh, eh, eh Cuidado Está tirando De las 44 toneladas Maldito tío El de la vaca Como termine esta ruta Lo que es decir Haga esta ruta Sin dirección En el camión Casi Va a ser alucinante Oye, pues ahí le tenéis Ya, 33 kilómetros por hora 35 Y subiendo velocidad 408 kilómetros De locura Mira, parece que a esta velocidad Si tenemos lo que es Un poquito de dirección Ole, la vieja escuela Vale, quitamos lo que es decir El bloqueo El bloqueo diferencial Me refiero Que a lo mejor por ese motivo No giraba el camión De manera eficiente Bueno, pues ya estamos en ruta ¿Qué os parece? La vieja escuela Hacía mucho, mucho tiempo Que no probaba Lo que es decir Un mod De tantos De tantos años Lo que es decir Camión antiguo Y Muy, muy contento Con lo que estoy viendo Ahora, bueno chicos Voy a hablar El convoy De ayer Muy, muy buen convoy Estuvo bastante, bastante bien Si que es verdad Que hubo bastantes personas Atrenando, frenando Atrenando, frenando Pero bueno Estuvo bien Estuvo muy, muy, muy bien Más adelante Haré otro convoy Dentro de Tres semanas Y Espero que os podáis unir La verdad es que estuvo Muy, pero que muy bien Estamos en Burdeos Ahora me invito Qué guapo Tirando de 44 toneladas Con 330 caballos Ahí lo tenéis Es una máquina De De las de poner Asfalto Modelo 808 44 toneladas Vamos a nantes Y bueno Pues me pagan 25.500 euros Por este viajecito A ver qué tal está A ver qué tal se da Por cierto Tengo que salir Lo siento Estaba mirando El sistema GPS Y los viajes Los datos del viaje Y Y he tenido que salir De ahí De malas maneras Vale Me quedo aquí Me quedo en este carril Dirección Nantes Y bueno Pues ya en marcha Lo que es decir A unos 72 kilómetros Por hora Porque no da más Llevo el pedal Del acelerador A fondo En octava velocidad No sé Unas 4 horas Del juego Unos 15 minutitos Más o menos Pero qué guapo Ha estado Es que no podía Giraba la dirección Y el camión No giraba Una locura La verdad Que se ve muy bien El camión El camión Se ve tremendo Con el tema Del spoiler Y de todo eso Buah Muy bestia Por cierto Chicos ¿Tienes freno De motor? Sí Sí tiene ¿Tienes freno? Bueno, estos camiones Yo sé y recuerdo Que muchas personas Decían Que siempre se les cambiaba Con doble embrague ¿Qué significa Hacer esto? Es decir Cuando pisas el embrague Volver a acelerar el acelerador Soltar un poco el embrague Volver a pisar el embrague Y entonces meter la marcha Ahora, sirve para algo Desde mi punto de vista No, no sirve para nada Si le preguntáis a cualquier persona Que se dedique a correr y demás Os va a decir que es una tontería Desde un punto de vista Lo que es decir De conductor de coches Que a lo mejor En temas de camiones Pues sí tiene mucho sentido Pero no sé Mira, ahí va otro camioncito Antiguo Y la policía La cosa es que está tremendo Lo que es decir El mod Pues chicos Vuelvo a repetir Si queréis este mod Le tenéis en la descripción Ya sabéis Apoyar con un like Os traeré más mods Mods que estén guapos Como este Ya sabéis Que estoy trayendo Pues todo lo que me llama la atención Lo estoy grabando Lo estoy subiendo Y nada El compartir los mods Gratuitamente Que no pongo lo que es decir Como hacen otros canales Que he visto El otro día Que fui un canal Y me tentó la risa Porque tenía Un Iveco Que quería probar Desde hace muchísimo tiempo Un Iveco Muy, muy, muy viejo De los 50 Bueno, de los 50 no Pero era viejísimo Sería del Iveco Bueno, se fusionó con Pegaso Y era muy, muy viejo Ese camión Yo le quería conducir Y dije Oye, voy a probar ese mod Y estaba viendo un vídeo De un chico Que tenía ese mod Y tenía un montón De enlaces de estos Que te mandan Que si esperas 5 segundos Que si no sé qué Eso no Eso no No se puede poner Ponéis el enlace Solamente darle al enlace Y que se descargue Ya está No hay que poner más No sé si me he explicado Pero creo que Que sí Por lo menos Me abrís a entender un poco Vale La velocidad máxima De este camión No le quiero pasar De velocidad Entonces Vamos a ir despacito Voy a echar un vistazo Al sistema GPS Vale Nos tenemos que derviar En el siguiente cruce Vale Otra cosa chicos No sé si voy a poder Aparcar esto Ya habéis visto Que sin dirección Va a ser difícil También yo me he pasado Me he pillado una carga De estas Que son bastante pesadas Y Y tal vez Debería haber cogido Una carga más normal Pero bueno Aquí lo tenéis La vieja escuela Y dando caña ¿Eh? Vale Vamos a ver Dónde tiene Lo que es decir La zona En la que no tenemos Que parar Justamente aquí Pues mira Detrás de este camión Vamos Bueno chicos 235 kilómetros La verdad Es que el camión Va Sin ningún tipo De problema Muy muy bien Vuelvo a repetir 330 caballos Tirando de 44 toneladas Son 44.000 kilos Y Wow Por cierto Tenía que haber puesto Los rotativos Por lo menos El trasero El trasero Que es el único Que tiene Vale Me pongo en la vista Interior Para no tener Ningún tipo De accidente Por cierto Este camión Le va a encantar A Ángel Ya sabéis Lo que os dije El otro día Que Ángel Es fanático De Volvo Vamos De hecho Le hizo Al Al FH16 Le hizo Me parece Que si mal no recuerdo Que dijo ayer 400.000 kilómetros Que son Muchos Muchos kilómetros En este simulador Eh Son muchísimas horas De juego Y Y la verdad Es que No sé Siempre con el mismo camión Cuidado Por cierto Chicos Los limpias Parabrisas Funcionan ¿Vale? Que hay algunos mods Que últimamente Pues No sé Ya me he topado Con un par de ellos Que los limpias No funcionan Luego ahora en un momentito Me iré a hacer una rutita Al Tourist Bus Simulator Para que mañana Vosotros podéis tener Eh Un vídeo Espero que ya estén metidos En lo que son los nuevos autobuses Eh Y poder tener ahí El Skyliner Porque me encantaría Me encantaría Lo que es decir Empezar a hacer una ruta Con ese autobús Ya sabéis Que es uno de mis favoritos Doble planta Tiene la planta de arriba La planta de abajo Eso está Guapísimo Ese autobús Por cierto Chicos No sé si os habéis dado cuenta Pero donde el cuenta kilómetros Me acabo de dar cuenta Está también el reloj De Eh De la hora Ahora mismo son las 10 menos 5 Vais a ver Cómo se va moviendo ahí El reloj Y eso está Muy muy guapo Es un Buen detalle A ver si tenemos que salir por aquí Vale Vale de lujo Si llega a venir algún vehículo o algo Dudo que me hubiese dado tiempo a frenar Bueno pues creo que ahora ya Vamos a ir lo que es decir Por esta Por esta carretera secundaria Y ya Hasta antes Si no me equivoco O puede que no Esperad Esperad Vamos a pillar una autovía Ah Pues yo pensaba que íbamos a ir todo el rato por aquí Ya hasta el final Y Y va a ser que no Esta cámara mola bastante Vamos a cambiar de velocidad A ver cómo suena Vale ahí Que la estaba liando Vale y la cámara número 8 Que es la de viaje Ya veréis que Que accidente más bonito voy a tener Por conducir en esta cámara Ay que no puede 26 kilómetros por hora 25 Vale parece que mantiene 25 kilómetros por hora Vamos a topar Por la derecha Que tiene lo que es decir La zona del telepass Y así no tenemos que parar Vamos a ir Ya os digo, es guapísimo el camión Pues nada chicos, un camión bastante básico Bastante simple Pero muy funcional 330 caballos de potencia, el motor más potente que tiene Y está llevando 44 toneladas Casi, casi, casi sin problemas Quitando, bueno, un pequeño problema que he tenido Por el tema que se levantaba de la parte delantera Pero bueno, eso son cosas Que, como estáis viendo En carretera Va perfecto Nuestro cliente aguarda la entrega Vale, el problema es que este camión No da más de sí, ¿qué quieres que te diga? No me ha entretenido, es que no No, es que cuando el camión, no, no Es que no puedes De hecho el sueño le tengo a tope ya Y... Y como tengo que parar a dormir Pues... Se lía, se lía muy parda De hecho para terminar la entrega Ya nos quedan 106 kilómetros Y... Eh... Una hora y con 42 minutos Dudo... No sé Ahí, ahí Muy justos, eh Sin parar Muy, muy justitos Muy, muy justos A ver, ¿quieres entrar o no? Ahora ¿Qué ha pasado? Que no ha querido entrar a la velocidad Se ha quedado ahí Vale, chicos Voy a cambiar el sistema GPS Ahí Para verlo mejor Vale, el sistema GPS Me dice que en una hora Siete minutos Estamos allí Vamos a llegar exactos Exactos Es decir A la hora exacta Queda una hora Nueve minutos Ahora Y una hora Cuatro minutos Me marca el sistema GPS Va a ser Encima Aparte de probar el mod Va a ser una ruta Épica Yo diría Que de las más ajustadas Para llegar a hacer una entrega Por cierto, chicos Si os preguntáis ¿Por qué tengo 125 millones? Esta es mi cuenta La que llevo jugando No sé Cuatro o cinco años Una barbaridad de tiempo Vamos Dale cera Y agarra bien Oye Oye, me está gustando muchísimo El viaje, eh Con este camión Pero una barbaridad Me está gustando Pero mucho, mucho 54 kilómetros Vamos a meterle un poquito de caña Por cierto, chicos No sé qué es el depósito Yo creo que el depósito Es esta rosca a la izquierda Ah, no Espera Es a la derecha Tanque Ya hemos gastado Casi medio depósito Ah, amigo Y la temperatura Está bastante alta Vale 40 kilómetros 36 minutos ¿Cómo va el tema Del cliente? 30 minutos Vamos a llegar tarde Llegamos tarde Llegamos tarde Os lo digo Le estoy pisando a tope Es que El pedante de acelerador Va a tabla Vale Tenemos que salir En el siguiente Derbío Y llegaríamos Lo que es decir A la zona de entrega Parece que es un polígono Industrial En la parte oeste En antes Vamos a ver si podemos Hacer la entrega Efectiva Quiero decir En tiempo Pero ya os digo Vamos a llegar tarde Por unos minutos Vamos a ir No, no. No sé yo, ¿eh? Cuatro kilómetros ocho minutos. No paro. Vale, tenemos una rotonda más, por lo menos, antes de llegar. Mirad, el tranvía está funcionando. Que luego me decía Ángel Gar que el tranvía de Nantes no funciona. Ahí le tenéis, está allí. Justito. ¿Le veis? Pues me decía Ángel Gar que no funciona. Vale, a lo mejor el modo multiplayer no funciona. Pero en un jugador lo habéis visto. A ver, ¿pasáis o no pasáis? Pues paso yo, ¿eh? ¿Cómo mola este camión? Es que al no correr es mucho más realismo que si llevara 750 caballos. Madre mía, el sueño. El tiempo. Vamos a ver el tiempo. Tiempo cero minutos. Llegamos tarde. No sé si me van a llegar a pagar, pero oye, yo voy a intentar cobrar por este viaje. ¿Qué haces del coche? ¿Qué haces del coche? Vale, nos estamos empezando a fatigar, pero ya estamos aquí en la ciudad, entonces no hay problema. Bueno, pues aquí tenéis un camión de la vieja escuela. Dudaba al principio de poder hacer este viaje. Hemos tardado, eso sí, hemos tardado. Pero os puedo decir que he disfrutado muchísimo del viaje y me ha gustado mucho, mucho, mucho. Por favor, pasa, tío. Pues nada, que te den por saco. Tú sabrás. Vale, ya empiezo a tener lo que es decir el problema de dirección. Como veis, cada vez que acelero, tengo que soltar el embrague para que empiece a girar. Porque se levantan las ruedas. Buah, no lo aparco, eh. No lo aparco allí. Ya os lo digo. Este no lo aparco allí. No tiene fuerza para girar en la zona que está. No tiene fuerza este camión. Voy a intentar lo que es decir dar la vuelta. Pero si no da la vuelta, el viaje se va a terminar, pues básicamente, por aquí. Vale, despacito. Despacito. Y con buena letra. Bueno, pues hemos conseguido darle la vuelta. No está mal. No quiero que se gire mucho de golpe. Tampoco quiero entrar muy mal, porque si entro mal, no lo voy a aparcar. No quiero que se gire mucho de golpe. No tiene fuerza, eh. Es que no tiene fuerza. Vale, a ver si podemos aparcarlo aquí. Pero ya os digo, eh. Va a ser difícil. Vamos, anda, chiquitín. Vete girando. Aunque sea poquito a poco. Vale, no me lo he dado por bueno aquí, pero... ¡Ah, sí! ¡Me lo he dado por bueno! ¡No! ¡Me lo he dado por bueno! Pues ahí se queda. No lo modifico. Ahí se queda. Chicos, hacemos entrega. La cosa. ¿Me van a pagar algo? Hemos llegado tarde, ¿vale? Con retraso. Vale, me pagan, me pagan, me pagan. Oye, bastante bien, eh. Mira, 30 minutos de retraso. Penalización, 3.000 euros. 3.200 euros. Oye, hemos finalizado un viaje muy difícil, eh. Con este pedazo de Volvo que me ha sorprendido una barbaridad. Vamos a verle la última vez. Vale, la aparcamos aquí. Apago el motor. Preno de estacionamiento. Y vamos a echarle un vistacillo. Ya os digo, eh. Muy, muy guapo. Como podéis ver, vieja escuela. Lo ponen las... Es que no sé cómo se llaman. Creo que se llaman faldillas. Y el camión es una bestiaria, eh. 330 caballos de potencia. Hemos llevado una caja enorme. Hay que decirlo. Es una caja muy... No para este camión, ¿vale? Para un camión de... Que esté preparado para llevar ese tipo de mercancías. Y la verdad es que lo hemos traído con este Volvo. Súper chiquitito. Y... Y bastante, bastante antiguo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y chicos, apoyad este vídeo. Porque me ha costado muchísimo traer la mercancía. Me ha costado una barbaridad. Así que me gustaría ver, no sé. Unos 1.500 likes o así. Así que... Como siempre os digo. Si os ha gustado el vídeo. Votad like. Suscribiros. Y nos vemos. Adiós.